El decano del Colegio Médico de Lambayeque, Jimmy Agüero Acuña, se mostró preocupado tras la publicación del Decreto Supremo de Urgencia Nº 18-2022 del Ministerio de Salud, indicando sobre el término de contrato administrativo de servicios CAS COVID hasta el 31 de julio. El Estado debería tener en cuenta, si bien es cierto no hay mortalidad o es muy baja, pero las horas dejadas de trabajar de alguna forma van a repercutir sobre la productividad económica a nivel nacional. El representante del Cuerpo Médico cuestionó a los alcaldes de la región Lambayeque por hacer caso omiso a las recomendaciones por parte de la Gerencia Regional de Salud, donde indicaba la cancelación de las celebraciones por fiestas patrias debido al aumento de casos COVID-19. Tengan cuidado, ya por el advenimiento de las fiestas patrias, de ver la mejor alternativa para disminuir que esta enfermedad se propague. Desgraciadamente, la mayoría de municipalidades ha hecho caso omiso a esta recomendación. Indicó que las personas con mayor riesgo de contagio son las de tercera edad o personas con comorbilidad. Nosotros también le hemos advertido en su oportunidad de que eso iba a suceder. Ahora, los más perjudicados, ¿quiénes van a ser? Los mayores de 60 años, los pacientes con comorbilidades y aquellos pacientes que no tienen su esquema de vacunación completo. El decano exhortó a la población a acudir a los puntos de vacunación contra la COVID-19 y puedan completar su esquema de vacunación. El decano es en la población a acudir a los puntos de vacunación, ¡Gracias!